Este es mi bosque y no lo quiero compartir con nadie. Lo quiero para mí solita, sí, para mí. No entiendo por qué hay tanto habitante en este lugar. Solo hacen ruido y causan molestias. Yo quiero oscuridad y frío y música terrorífica. Dije música terrorífica. Gracias, porque soy una bruja y las brujas somos así, terroríficas. Buscaré la forma de eliminar todo este bosque y a sus habitantes. Lo que haré será talar todos los árboles. Sí, los haré. Los cortaré todos. No dejaré ni uno. Estoy más que harta de ese pájaro carpintero que me tiene la cabeza loca. Del murmullo de las abejas. De la pesada princesa que no para de cantar. De la rana chapoteando. De las ovejas, del río, de las flores, las plantas, el arcoíris, de las nubes, del verano. Invierno. Solo quiero invierno. Esta es mi morada. Este es mi lugar. Y quiero habitarlo en completa soledad. No quiero ruidos, ni abejas, ni rey, ni un solo pájaro, ni cantos, ni ley. Trainaré todo este bosque. Cada sombra arrancaré. Solo invierno es lo que quiero. Creo que os destruiré. Hasta el final de los tiempos. Esta es mi morada. Este es mi lugar. Y quiero habitarla en completa soledad. De vuelta a la zona feliz. Y ajeno a los siniestros planes de la bruja, un espécimen un tanto raro surca raudo el suelo sobrevolando la vasta extensión de árboles a ritmo de rock and roll.